Hola mis futuros cadáveres, como vimos en el título, hoy vamos a preparar unos deliciosos panqueques de sangre o blood platar. Este es un platillo exótico, muy común en esos países que yo no sé localizar en el mapa. Te voy a dejar por aquí de qué país es este platillo tan delicioso. Y si son preparados con sangre de verdad, no me vengan a decir ¡Ah, es colorante, chira! ¡Ay, es no sé qué! No, es sangre, es más lo que me costó encontrar sangre. Para que ustedes me vengan a decir eso, no. Así que vamos a cocinar. Bueno, aquí les dejo los ingredientes para preparar nuestros deliciosos panqueques de sangre. Lo primero que vamos a hacer va a ser hervir la sangre para matar toda bacteria. Esto es muy importante. Posteriormente vamos a poner los dos huevos en un bol y le vamos a aplicar la leche. Yo todo lo hago más o menos al ojo, pero si quieres cifras exactas puedes buscar una receta de cómo hacer panqueques. Le aplicamos la harina. Y lo que aquí va a cambiar va a ser que le vamos a aplicar media copa de sangre, la que hervimos previamente. Y lo vamos a mezclar hasta que quede esta textura sin ningún grumo y queda de un color bastante bonito. Vamos a poner aceite en una sartén para comenzar a preparar los panqueques. Los cuales con un cucharón vamos a poner la mezcla. Cada cucharón va a ser un panqueque. Algo muy curioso de la sangre es que cuando está cruda tiene este color vivo y hermoso, pero cuando está cocinada tiene un color un poco más oscuro, como oxidado. Y aquí podemos ver cómo se va preparando. Cuando quede en el centro ese color vivo, nosotros simplemente lo damos vuelta para que se cocine por los dos lados. Tiene que quedar como si fuese un panqueque de chocolate. Y aquí vamos a ver cómo se cocina más o menos un panqueque. Recuerden, cuando quede en el centro rojo es momento de dar vuelta. No se preocupen si queda oscuro, como les dije, la sangre se oxida. Y listo, ya tenemos nuestro panqueque. Ok, aquí está el platillo. Como ven, parecen de chocolate, pero no huelen a chocolate. Esto de acá arriba es mermelada, con eso se come mermelada de frutos rojos de preferencia. O puedes comerlo con cosas secas o con manjar o con lo que quieras. Es tu panqueque que te vas a cocinar. Vamos a probar a que sabe. Primero voy a comer un pedazo bastante grande y que no tenga mermelada para ver cómo es el sabor puro del platillo. Está delicioso. Está riquísimo, de verdad. Es como un panqueque un poco salado, ligeramente salado, pero tiene ese sabor rico a sangre, a hierro. Pero es un sabor muy rico, de verdad. No lo puedo explicar, no es pasoso, no sabe grasiento ni nada. Eso es demasiado rico, en serio. Y yo no soy mucho de probar cosas nuevas. Ahora vamos a probarlo de la parte que está con mermelada, que es como se prepara tradicionalmente. Bueno, vamos a probarlo. A mí no me gusta mucho la mermelada. La mermelada de leche es demasiado. No me gusta con mucha mermelada. Pasa que la mermelada está demasiado ácida, pero si tienes alguna mermelada que no sea tan ácida, o si te gusta, si todo te gusta, pues échale. Pero realmente está rico. La mermelada la rollo un poco. No me la voy a comer con mermelada. Pero el panqueque en sí está delicioso, me encantó. Está muy rico, totalmente recomendable, y así no se desperdicia tanto la sangre, los mataderos, porque usualmente la tiran. A veces hacen morcillas, pero se desperdicia mucha sangre y no debería. Hay muchas preparaciones que se pueden hacer con sangre. Ser vampiro no significa ser aburrido. Gracias. 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 Gracias.